Si se ha falseado la historia y no puedo hablar de esto y como aragonesa, dejar de decirles a ustedes, los grupos independentistas que han gobernado en Cataluña, que nunca, nunca existió la corona catalano-aragonesa, como ustedes les cuentan a los alumnos en sus libros de texto. Solo existió el reino de Aragón y el condado de Barcelona. Y tras el matrimonio de doña Petronila, hija de rey de Aragón con el conde de Barcelona, siguió siendo reino de Aragón y fue su hijo el que formó la corona de Aragón. De igual manera, les diré que nunca las comarcas de la provincia de Huesca, Ribagorza y Sobrarbe han sido condados catalanes, como figuran en sus libros de geografía de segundo de la ESO. En Aragón, señorías, ya estamos un poco hartos de que se apropien de lo que no les corresponde. Señorías, visiten el Museo Arqueológico Nacional, que celebra su 150 aniversario. Comprobarán que a lo largo de la historia de España, desde la prehistoria hasta nuestros días, Cataluña como tal nunca fue ni un reino, ni una corona, ni un país independiente, por mucho que se empeñen. Cataluña fue parte de la corona aragonesa y desde ella los catalanes contribuyeron a la construcción de un gran Estado llamado España. Estoy orgullosa de esa herencia. Siento orgullo de mis vecinos catalanes, que durante siglos fortalecieron España. Esa es la verdadera historia. Y reinventarla es traicionar a su propio pueblo.